De nada. Bien. Entonces, la teoría de la actualidad entonces se encarga de estudiar los fenómenos aleatorios y modelarlos, ¿ya? Y un fenómeno aleatorio es algo que para lo cual no conocemos el resultado a priori. Depende entonces de... O sea, puede ser de naturaleza aleatoria en sí o simplemente que nos falte información. ¿Bien? Y está a la base entonces de la estadística que es la recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. ¿Bien? Fundamente para la estadística. Entonces, en este contexto vamos a definir experimentos como el resultado o la realización de cualquier fenómeno aleatorio. Y el resultado de ese experimento, entonces todos los valores posibles como resultado es el conjunto del espacio mostrar. ¿Bien? Y cualquier subconjunto del espacio mostrar va a ser un evento, o sea, un resultado en particular. Ahí te hay dos ejemplos. O chocar el lanzamiento de diez monedas, de una moneda diez veces, por lo tanto. Mañana estará cerrada en Valdivia otro evento aleatorio. Para definir, para definir, entonces, qué tan posible es que un evento ocurra, puesto que no sabemos si va a ocurrir o no, no es determinista, aparecen las probabilidades. Y para el cálculo de las probabilidades hay básicamente dos enfoques, uno que es el denominado enfoque frecuentista, que consiste en observar, o sea, repetir muchas veces el experimento y observar la frecuencia de aparición de los distintos resultados y a partir de ello calcular la probabilidad. También podemos saber a priori todos los resultados posibles y tener suficientemente moderado el problema como para hacer ese cálculo, digamos, teóricamente. No necesariamente se requiere observar los resultados. Y en el enfoque bayesiano tenemos lo que se llama un grado de creencia a priori o incertidumbre subjetiva que es revisado por la observación y para obtener una probabilidad a posteriori. Entonces, partimos con una cierta probabilidad, obtenemos datos y actualizamos nuestra probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? Es una función que va de entonces entre cualquier subconjunto del espacio muestral en el intervalo 0-1, o sea, a cada evento le asocia una probabilidad. ¿Qué tiene que cumplir esa función para hacer probabilidad? Que la probabilidad de cualquier subconjunto del espacio muestral sea mayor o igual a 0, que la probabilidad del espacio muestral completo sea 1, y que si tenemos dos, perdón, una secuencia de una secuencia de eventos a sub 1 a sub n que son disjuntos a pares, a sub 1, a sub inter, a sub j, es vacío, entonces la probabilidad de la unión de esos eventos es la suma de las probabilidades de cada evento. Cualquier función P entonces definida de ese modo va a tener la categoría de la función de probabilidad. Se deducen de esta definición todas las propiedades que están ahí. En primer lugar, que la probabilidad de A se puede decir como 1 menos la probabilidad del complemento de A como evento, como conjunto. El conjunto A representa un evento y el complemento sería el complemento dentro del espacio muestralonero. La probabilidad del evento vacío es 0. Si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A es menor igual que la probabilidad de E. La probabilidad de cualquier subconjunto del espacio muestral es menor o igual a 1. Y para cualquier par de subconjuntos A y del espacio muestral, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. cuando los eventos son disjuntos entonces A interés vacío y por lo tanto pide simplemente la suma que es el caso particular de la propiedad que está descrito acá. Bueno, la expresión 1 es entonces tomando la definición de los funcitos de probabilidad demostrar cada uno de esas propiedades. ¿Alguna duda ahí? Por mi parte no, profe. Muy bien, gracias. Sigamos al siguiente Una vez que hemos definido entonces una probabilidad tenemos dos modos de calcular tres modos de calcular la probabilidad. Ya en el frecuentista dividimos frecuentista relativo y frecuentista clásico es la definición que yo les comentaba recién. En el relativo entonces a partir de experimentos de una observación contamos el número de veces que ocurre un evento y dividimos por el número de eventos de experimentos que se realizaron y tenemos la probabilidad. ¿Cierto? Eso es como lo más común. Es a partir de los datos, digamos. Pero también podría ser que nosotros conociéramos y tuviéramos suficiente información como para saber el número de elementos que tiene un evento A y el número de elementos en el espacio muestral completo. Y entonces la probabilidad de A es el número de elementos en el evento A dividido por el número de elementos en los cartinales digamos en el espacio muestral. Y eso es lo que cuando todos esos ejercicios ciertos que a lo mejor ustedes hicieron en los primeros años de la universidad o del colegio los ejercicios de combinatoria que a partir de la combinatoria están pensando en este enfoque. ¿De cuántos puedo tener sacar una bola roja en una caja que tiene 10 bolas rojas y 5 azules? Por ejemplo ahí colocamos las maneras y después dividimos por tal de manera y tenemos la probabilidad de sacar una bola roja que sería un típico ejemplo. Y por último del enfoque bayeseado entonces se hace se calcula la probabilidad a priori es simplemente una probabilidad digamos que proviene de información breve que tiene en la lista y como les decía esto se puede combinar ciertos datos para obtener una probabilidad posterior una actualizada de la típica. Vamos a ir avanzando en eso más adelante. Bien la primera definición súper importante son las probabilidades condicionales que descritas en términos de eventos la probabilidad del evento A condicional del evento B es simplemente la probabilidad de la intersección de ambos eventos dividido por la probabilidad de B y esto esta probabilidad condicional su definición está sujeta a que la probabilidad de B sea positiva porque si la probabilidad de B es cero entonces esa probabilidad condicional queda indefinida. A partir de esa la definición de probabilidad entonces en los rondos condicionales podemos escribir la probabilidad de la intersección en función de las probabilidades condicionales siempre que las marginares la probabilidad de A y la probabilidad de B sean positivas en cero entonces la intersección se puede recibir como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B si esto simplemente resulta directo de la definición de la probabilidad condicional o bien que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A y esto nosotros podemos extender a más eventos la intersección de tres eventos por ejemplo en realidad uno puede hacer como una descomposición de condicional la probabilidad la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A eso me da la probabilidad de A inter B y después por la probabilidad de C dado A inter B y se puede dividir como la probabilidad de las tres intersección dividido por la probabilidad de A inter B dado que esa probabilidad de A inter B está positiva se obtiene la igualdad y esto obviamente se puede extender a más eventos interceptados uno puede recibir esa intersección de cómo está este producto de probabilidad de condición me interrumpen si hay algo que me estoy diciendo por favor bien otro otro concepto súper importante la independencia ¿cómo decimos cuando decimos que los eventos son independientes? cuando ocurre cualquiera de estas tres condiciones que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades probabilidad entre A igual por probabilidad de B o que la probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A o que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B cualquiera de las tres que me permite demostrar las otras dos que influyen a partir de la definición de probabilidad condicional en la práctica esto es súper útil para calcular probabilidades como en el ejemplo del test de diagnóstico en la pregunta 1C cuando preguntaban la probabilidad de que no me acuerdo cuál era pero algo así como que en la primera que se tiraba al dado dos veces y en la primera ocasión salía cuatro y en la segunda salía seis no me acuerdo esa es exactamente la pregunta y entonces ahí el resultado la probabilidad de eso era uno sobre seis por uno sobre seis porque cada cada evento tenía probabilidad de un sexto un éxito dentro de esta imposibilidad y por qué se multiplican porque estamos suponiendo que la tirada del dado la primera y la segunda son independientes si no si no fuera ese el caso no podríamos hacer esa calculada fácil un ejercicio de eso muestra que si hay independiente de eventos se sujece que hay complemento independiente de ley que hay independiente de complemento y que hay complemento independiente de ley complemento la demostración de esas tres propiedades se hace directamente de propiedades de conjunto que son los eventos ahora la mezcla de los dos conceptos independencia condicional cómo determinar que dos eventos A y B son independientes dado un tercer evento C cuando decimos dado un tercer evento C estamos diciendo en cerca probabilista es dado que C ocurrió o dado que C es cierto eso significa probabilidad de A dado algo estamos suponiendo que sea algo cierto esto relacionándolo con el diagnóstico el diagnóstico había una pregunta que era la probabilidad de que la pregunta no sé cuál era la tercera opción dado que aprobó el test ¿cierto? o era algo ¿ya? no decía dado que dado que se sabe que se aprobó el test ¿ya? eso es un dado que ¿ya? entonces para que hagan la relación entre el lenguaje digamos natural y el lenguaje probable bien estamos al caso independencia condicional dice A B y C entonces tres eventos en el espacio se muestra en que las intersecciones ante C B y C esas probabilidades son mayores que cero entonces dice cualquiera de las siguientes condiciones se cumple si es que A y B son independientes a un tercer evento C ¿cuáles son esos? la probabilidad de A inter B dado C es lo mismo que la probabilidad de A dado C por la probabilidad de B dado C entonces estamos replicando la primera de las condiciones de independencia pero ahora dado un evento C dado que el evento C y en esa misma lógica entonces la probabilidad de A dado B inter C va a ser simplemente la probabilidad de A dado C o sea condicional la condicional respecto a B entonces no tiene ninguna injerencia en el cálculo de la probabilidad condicional de A dado C y al revés la probabilidad de B dado A inter C es igual a la probabilidad de B dado C A en este caso no cumple ningún rol no agrega ni pone al cálculo la probabilidad de B de B se dice entonces que A es independiente de B condicional inter C y aquí viene un ejemplo para entender para qué sirve todo esto es que supongamos que tuviéramos datos de altura o sea de diversos individuos de su altura del vocabulario que manejan y de la edad entonces si nosotros revisamos los datos y no consideramos la edad por ejemplo si tuviéramos la altura y el vocabulario podría ser que encontremos que hay una relación ¿verdad? porque sin que esté la variada de una edad podríamos encontrarnos con que efectivamente a mayor altura estamos haciendo la distinción entre niños y adultos el vocabulario que maneja un niño es menor que el vocabulario que maneja un adulto y por lo tanto estaríamos encontrando una 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 dependencia entre ambos entre ambos variables ¿ya? sin embargo si nosotros ahora condicionamos esos datos a en el fondo los realizamos condicionales a valores específicos ¿ya? entonces esa dependencia se acaba ¿ya? entonces la la probabilidad de tener una cierta altura y una cierta vocabulario dado que la edad está fijada cuando por ejemplo un niño pequeño o si no adulto deja de haber una relación entre altura y vocabulario pasa de la independencia altura y vocabulario de ser independientes dado la edad ¿dudas ahí? bien esto nos permite todas las propiedades que vimos recién en la definición nos permiten llegar a un resultado que es muy útil que es la ley de probabilidades totales la ley de probabilidades totales me dice que si yo tengo una partición del espacio mostrar que es una partición es un conjunto de subconjuntos del espacio mostrar los que subí que cumplen que la unión de todos ellos me recubre el espacio completo pero además la otra condición de partición es que la intersección entre el subconjunto sea vacía por eso sea en partición dada esa situación que tengo una partición entonces la probabilidad de A de un evento cualquiera siempre se va a poder descomponer como la suma sobre todo el elemento de esa partición de la probabilidad de A dado de subí por la probabilidad de B de dónde de dónde proviene esta esta relación proviene directamente de la de propiedad de de conjunto ¿bien? porque en el fondo estamos diciendo que A que siempre podamos escribir A como la unión sobre el evento A lo podemos decir como unión sobre n eventos n eventos A entre subí y como y eso es debido a que los subí recubren a menos ¿bien? en el espacio mostrar entonces haciendo esa esa explicando esa relación de conjunto se llega directamente a este teorema de las probabilidades de la J3 ahí hay un ejemplo que dice supongamos que A sea el evento Pedro afecta el trabajo en Chile y de subir la oferta de trabajo para Pedro en la región I igual a 1 a 15 esa sería la partición del espacio muestral y entonces efectivamente nosotros podemos calcular la probabilidad de que Pedro acepte trabajo en Chile como la suma sobre la probabilidad de que Pedro acepte trabajo en la región I ¿cierto? dado que en la región I no acepta por la probabilidad de oferta en la región I sumando sobre todo a la región cuando dividimos el cálculo de la probabilidad en las probabilidades correspondientes a cada una de la región ¿se entiende? ¿dudas ahí? Sí ese Pedro trabaja en Chile no está limitado a que sean eventos binarios como Pedro trabaja en Chile o no trabaja en Chile ¿verdad? No solamente es el evento Pedro trabaja en Chile vamos a calcular la probabilidad de que Pedro trabaje en Chile Ya claro pueden ser muchas otras opciones más también Claro o sea no estamos preocupados del complemento de A Ya perfecto esa es la pregunta Claro Gracias Aquí la clave es que estamos reescribiendo A como la unión sobre igual 1 a N de la probabilidad de A inter B sub i ¿Por qué podemos hacer eso? Por las propiedades de la P sub i que es una partición sobre B Es como la parte de conjuntos que hay que resolver para poder aplicarlo a la historia Bien El otro resultado importante que relaciona probabilidades condicionales es la famosa regla de Vaya que me dice que si tengo dos eventos dos subconjuntos del espacio muestral cuyas probabilidades son positivas entonces la probabilidad de B condicionalmente A lo puedo reescribir como la probabilidad de A condicionalmente por la probabilidad de B dividido por la probabilidad de A Y entonces además le tenemos nombres por eso regla de Vaya La probabilidad de B se dice que es la probabilidad priori y la probabilidad de B dado A la probabilidad posteriori y me falta decir que la probabilidad de A dado B es la probabilidad muestral o sea que en realidad es lo que lo que observo y la probabilidad de A también se denomina marginal o evidencia entonces esta es la combinación que se hace cuando uno calcula a partir de probabilidad a priori y calcular probabilidad posteriori esta probabilidad de A es lo que observo y me permite entonces reevaluar mi probabilidad de B dado que A ocurre a seguir el dato que ocurre lo que observamos bien la combinación de la regla de Bayes con la ley de probabilidades totales me permite escribir el teorema de Bayes entonces la probabilidad de B subida de A lo voy a escribir como la probabilidad de A dado B subida por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A que es lo que teníamos arriba en el caso de subir pero ahora resulta que esta probabilidad de A por la ley de probabilidades totales la puedo recibir como esta suma entonces estamos diciendo que la probabilidad posterior y de B subida se puede calcular en base a las muestrales a las probabilidades a priori y las probabilidades muestrales de lo observado me basta eso para la probabilidad posterior necesito tener la evidencia o sea la evidencia se puede calcular bueno por mucho tiempo todo lo que es la estadística bayesiana estuvo como estaba toda la teoría pero se usaba poco porque justamente este denominador con esta sumatoria podía ser muy complejo podía ser numéricamente en el punto de este cálculo resultaba muy complejo en muchas ocasiones y entonces así tiene una expresión analítica y entonces en los últimos años ha vuelto a tener mucho auge porque se había empezado a tratar numéricamente el cálculo de este denominador y por eso entonces demuestra en voga el uso del enfoque valenciano bien un ejercicio y se muestra el crémont de la teoría total está como les comentaba adelante la idea es que parten desde las propiedades de sus conjuntos de conjuntos digamos y de particiones y otra propiedad que es importante que demuestren es que la probabilidad de A dado B la probabilidad de acompañamiento dado B que en realidad tiene el mismo origen que la que la que la teoría total porque en el fondo A y A complemento son una partición del espacio aquí hay un ejercicio aplicado los que están en simulación ya lo hicieron y esto es un problema que tiene que ver con este enfoque bayesiano ¿cierto? porque tenemos dice suponga que se aplica un examen de sangre T a una persona para determinar si padece una enfermedad D dice se sabe que la probabilidad de D que empieza en una especie a priori la probabilidad de la enfermedad es 0.01 y que la probabilidad de un examen positivo dado que tiene la enfermedad 0.95 y la probabilidad de un examen negativo dado que no tiene la enfermedad es 0.0 y la pregunta es calcular la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad dado que el test salió positivo entonces este sería como la actualización de la probabilidad de la enfermedad dado que tengo una observación del test salió positivo ¿dudas aquí? bien entonces hasta aquí era la ¿podríamos resolver el ejercicio? claro ¿quién quiere resolverlo? positivo va a ser aquí mismo pero ustedes me van diciendo entonces lo que nos piden es calcular la probabilidad de B ¿cierto? que tenga la enfermedad dado que salió negativo positivo menos ah perdón positivo bien ¿cuántas tienen ustedes de chiqueza? aplicando directamente la reina de Valle ¿cómo podrían escribir esto? los escucho voy a poner aquí un chat hasta ahora yo recuerdo habría que poner un chat sería lo contrario ya la probabilidad de de que tiene un test positivo dado que por la probabilidad de que esté ah no voy a revisar claro sí la probabilidad del test positivo dado dado D por la probabilidad del test positivo pero aquí ¿cómo se saca esa sola? no probabilidad de D hasta ahí tengo la intersección ¿y qué me falta para que sea la probabilidad de al revés? me falta la probabilidad de positivo ¿cierto? claro ¿y cómo calcula la probabilidad de positivo por las probabilidades totales? con la suma de 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 totales los los falsos positivos y los positivos reales ya entonces pero ayúdenme a escribir por probabilidad de sería lo mismo de arriba de más de ¿cierto? ¿cierto? ahí tengo una parte del asunto porque tengo que vivir por la probabilidad bueno si quieren lo hacemos en dos pasos habría que sumarle el complemento exacto los que no tienen la enfermedad ¿cierto? efectivamente a ver vamos ahí ¿cierto? y ahora la probabilidad de T más es la que vamos a usar aquí de valles ¿cierto? entonces vamos a por el momento tenemos T más dado D pero fíjense que tenemos T menos dado D complemento eso le debería servir ¿ya? ¿cómo descompongo la probabilidad de T más de la evidencia que le llamamos entonces vamos a condicionar a D nuestra partición va a ser D de complemento ¿ya? entonces la probabilidad de T ¿cuál sería el complemento? o sea la partición de complemento entonces sería más la probabilidad de T más de complemento ¿están de acuerdo? entonces ya no está un momento de abajo y ahora la pregunta ¿todalidad de T más dado D ¿cuánto es? 0.95 ¿cierto? por probabilidad de D a priori 0.01 esto de acá abajo es lo mismo y este de acá ¿cuánto es? ¿todalidad de T más dado de complemento? ¿cuánto creen ustedes que el examen de sangre tiene dos posibilidades de resultado ¿no? ¿el T más? uno menos el otro uno menos T menos dado de complemento ¿cierto? entonces es 0.1 ¿sí? ¿y la probabilidad de complemento? la 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 ¿no? exacto entonces finalmente me queda 0.95 0.95 0.95 0.01 y abajo lo mismo esa es esa es esa es la probabilidad que no no la 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 ¿alguien tiene ahí calculadora para tomar el número? ¿qué no creen ustedes la prioridad a posteriori dado que el test fue positivo respecto a la priori ¿debería ser mayor o menor? ¿debería ser menor? Bueno yo estoy entendiendo que el T más es que es cuando el T positivo cuando cuando padece la enfermedad en mi interpretación T positivo significa es es el test que resprenta que alguien tiene la enfermedad entonces la probabilidad de la enfermedad dado que el resultado del T fue positivo la lógica me dice que debería aumentar la distribución de la probabilidad priori porque la probabilidad priori era sobre todo el mundo ¿sí? me da 0 más 0 87 que es mayor que 0.01 0.087 ¿eso? sí 875 sí muy bien ok bien eso es entonces un ejercicio para entender de qué se trata esto de que no va a vallos como entonces partiendo de una probabilidad priori con la observación revisamos la probabilidad y la actualizamos ¿sí? vamos ahora al tema de las variables aleatorias porque hasta aquí vimos probabilidad en términos conceptuales solamente trabajando con eventos ahora vamos a incorporar las variables aleatorias que son una manera de modelar nuestro espacio muestral ¿cierto? son funciones entonces que parten del espacio muestral y pueden tomar valores en los naturales cuando la variadora es discreta o en los reales cuando la variadora es continua y bueno hay un par de ejemplos ¿cierto? la tirada de una modela entonces la vamos a modelar con esta variadora de X y nos va tenemos cuando sale cada vamos a ver si la variadora sale 1 y cuando sale 0 esa sería entonces la transformación de mi de mi evento en una función numérica ¿no? por otra parte otra categoría ¿cierto? una variable de una variable aleatoria continua sería una variable que representa el tiempo de fallo de una máquina entonces dado el evento que falló la máquina me retorna un tiempo que se demoró en fallar ¿cierto? sería mi variable aleatoria ahora entonces lo importante de entender es que la variable aleatoria me está resumiendo parte de la información del evento de falla en este caso solamente el tiempo que permaneció la máquina funcional hasta que volvió a fallar entonces me entrega información parcial del evento pero por algún motivo en este modelamiento estamos intensados en eso respecto de la falla de la máquina no interesan los tiempos entrejados entonces por eso se modela así entonces eso es como un elemento importante cuando hablamos de variable aleatoria están representando los eventos originales que generan las probabilidades ¿cierto? pero de algún modo con información reducida información de media en el caso del evento que dio cara ¿cierto? o sea tiran la moneda la representación es completa pero aquí en cierto es parcial igual que entre la naturaleza leal bueno en el caso variable aleatoria discreta entonces lo que se asocia a cada valor posible de esa variable aleatoria discreta es lo que se denomina la función de probabilidad puntual porque en este caso ¿cierto? cuando tenemos eventos discretos cada valor n tiene una probabilidad de ocurrencia ¿cierto? por ejemplo dice aquí supongamos que se representa n representa el número de clientes que llega al banco en que no hay 10 a n entonces n es un número de clientes es un valor discreto no es continuo ya por eso se cae en la protegería variable aleatoria discreta en este ejemplo se ha modelado este número de clientes siguiendo un proceso opuesto de media a 10 ¿ya? entonces cuando describimos SDR nosotros podemos explicar cómo sería la función de probabilidad puntual tendría esta pasta de aquí ¿ya? la oposión es una probabilidad discreta que va desde cero a infinito sobre todos los naturales ¿ya? en conteo y entonces en este caso está centrada en 10 o sea tu valor es la moda en este caso es 10 ¿no? y tiene esa expresión de ahí o sea se calcula así ¿cómo la calculamos? usando D-QUAS que me da la función de probabilidad puntual para el caso de distribuciones discretas ¿ya? ahí se calculó para una secuencia para los primeros 30 enteros y el segundo parámetro es el la el parámetro de la 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 ¿ya? la de la de la de la la representación de las probabilidades puntuales tiene esa parte ¿ya? que como es una probabilidad entonces si yo sumo todas estas probabilidades sobre todo los naturales esa suma de probabilidades le voy a dar una ¿ya? pues es probabilidad ese es el caso discreto entonces términos formales ojo con si ustedes ven esto no están convocados de 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 la de la de la curva pero acá la curva no tiene sentido porque entre 19-20 no hay ningún valor porque es un dato diferente ¿sí? entonces no es adecuado correcto trazar una línea para cuando nos explica una función de todavía punto podríamos poner barricas bien luego tenemos el caso inverso cierto cuando una variable aleatoria es continua y entonces tenemos lo que se llama la función de densidad de probabilidad que es una función que va de espacio de partida de la variable aleatoria de los valores posibles de la variable aleatoria que están en R en R más ¿ya? esta función de densidad cumple que la probabilidad o sea que al integrar los valores de la función de densidad sobre todo el espacio posible cierto de los x suma 1 por eso tiene que ocurrir eso para que se pueda denominar densidad de probabilidad aquí tenemos el ejemplo más tradicional cierto que es el de la distribución normal entonces estamos suponiendo que x sigue una distribución normal por lo tanto su densidad todavía tiene esta expresión de aquí esta expresión de aquí me dice que la que la media de esta normal es 60 el mu digamos y el sigma es 2 sigma cuadrado entonces el sigma es 2 ¿sí? y entonces si yo quiero calcular la probabilidad de ser x va a representar el peso un dividido entonces la probabilidad de que el peso del individuo esté entre 58 y 72 se calcula como la integral entre 58 y 72 de la densidad de probabilidad de la distribución normal muy importante que las funciones de densidad entonces no son probabilidades es la integral de esa función de densidad sobre algún intervalo que me entreguen una probabilidad y cuando tenemos en general variables aleatorias continuas entonces la probabilidad de obtener un valor en particular es nulo ¿ya? porque si me refería continuo sería una variable discreta y es como si integráramos entre 62 y 62 la densidad me da 0 ¿cierto? la probabilidad de que x es igual a sentido a 0 en una variable aleatoria continuo aquí tenemos un pequeño código para graficar como sería la densidad de probabilidad y además entonces se calcula en el polígono entonces que representa la probabilidad de estar en el intervalo 58 o sentido entonces la probabilidad de que el peso esté entre 52 corresponde exactamente al área bajo la curva de la densidad de probabilidad ¿y cuánto será esa probabilidad? ¿cómo la calcularían ustedes? agregamos código aquí para calcular ¿cómo podríamos calcular la la probabilidad de que el peso esté entre 52 y 62 ¿alguien sabe? primero habría que saber qué tipo de distribución tienen los datos ¿no? no, aquí estamos teorizando estamos diciendo que X es una normal con esa distribución con esa densidad de probabilidad estamos asumiendo que el peso del individuo sigue esta densidad de probabilidad que tiene esa forma la pregunta es ¿cómo calculo el área bajo esta curva? para llegar a la la resta la resta ¿de qué? hasta 62 y hasta 58 ¿ya? ¿de qué? ¿de qué distribución? ¿de la que puso arriba? no sé es que no no cacho mucho lo que aquí tengo es la densidad claro y para hacer el cálculo necesito la integral ¿cómo se llama la integral? la integral? ¿cómo se llama ¿cómo se llama en R? tú lo que me estás diciendo en el fondo es que la podrías calcular como lo que se llama la función de distribución la acumulada que vamos a decir de 62 menos la densidad acumulada de 52 ¿ya? y esas densidades acumuladas no son más que la integral de menos infinito bueno el peso es positivo la integral de 0 entonces el sentido ¿cierto? de la densidad ¿y en R ¿cómo calculó esa distribución acumulada? aquí dice que de norm es la densidad ¿cuál será el nombre de la función acumulada? la función de distribución acumulada ¿a qué se refiere con cuál será? ¿cuál es el nombre en R para calcular porque no vamos a la integral no es muy fácil de calcular ¿no? sí hay que hacer un cambio de variante pero pero supongamos que no no hacemos cálculo sino que lo hacemos aquí en R así como la densidad se llama de norm ¿cómo se llamará la acumulada en R? se llama P norm entonces sería P norm de valor en 62 si no me equivoco con parámetros en 62 entonces de valor de valor en 68 con parámetros en 70 ¿dudas ahí? y eso es la siguiente la siguiente sección lo que es la función de distribución de probabilidad acumulada F sub x es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor ¿bien? en el caso de las variables de la teoría discretas esa probabilidad se calcula como la suma de f t igual 1 a esta x y la probabilidad de que x sea igual a t en base entonces a la función de probabilidad puntual y en el caso de las variables continuas como la integral del espacio de la función de la variable aleatoria en general de la infinita de x y de f de x de x de esta relación de aquí entonces se depende rápidamente que tenemos una relación entre la distribución de probabilidad acumulada y la densidad ¿cuál es? que la derivada de f grande es y lo que acabamos de hacer es que la probabilidad de que x tenga un cierto intervalo se calcula como f de x de x y aquí a continuación tenemos las instituciones de probabilidad acumulada porque se caracterizan no importa si es discreto o continuo es cierto que siempre tiene una figura excepto que tiene que tender a uno porque con probabilidad antes o después en algún momento en el espacio de recorrido de la de la variable aleatoria la función de probabilidad acumulada tiene que alcanzar el uno ¿sí? De nuevo en la acumulada de un caso discreto no hay que hay que intentar es bueno no intentar dibujar una línea porque de nuevo los valores intermedios no tienen interpretación poner intermedios entre n y en el caso continuo entonces aquí tenemos graficar el caso normal y con distintos valores de varianza la medida que la varianza es más pequeña la curva es más abusada y alcanzamos antes el uno y a la medida que aumenta la varianza en el fondo las colas aumentan y el uno demorado más en alcanzar esta están todas centradas en 60 ¿por qué está centrada en 60? porque la calculamos aquí aquí el poazón está con parámetro 10 así como tenemos variables discretas y continuas también podemos extender esto al caso multidimensional entonces que la variable de la torre tiene valores siempre discretos pero en un vector un vector aleatorio discreto o un vector aleatorio continuo y entonces por ejemplo aquí vamos a un vector arroba todo este vector es un vector aleatorio continuo con una densidad tipo exponencial y entonces con una probabilidad acumulada que se va a calcular entonces que es una doble integral porque tenemos dos variables ¿cierto? y que tendría siendo una una probabilidad producto o sea es claramente independencia de las dos variables de estos modelos ¿cierto? y por supuesto tiene que ocurrir ¿cierto? que el integral sobre todo el espacio se va a decir al infinito que no hay algo que integre el gráfico asociado ahí está 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 en cientos en alguna densidad conocida como la normal o la poasón que solo nos preocupamos aquí yo creo que usamos la probabilidad poasón que no entrega el R y la probabilidad normal que no entrega el R aquí nosotros vamos a calcular a manito la calculamos a manito para un caso particular de aire A5B1 y ahí está la densidad tal como está aquí arriba la expresión analítica y la distribución ¿cierto? después de la se calculó la integral que era fácil de calcular en este caso y entonces la graficamos ¿cierto? en R3 para poder ver el gráfico de densidad y el gráfico de la de la distribución acumulada en este caso entonces como la A5 la la densidad cae rápidamente a cero en X que no cambia en D que en D cae más lentamente y lo mismo ocurre con la distribución acumulada alcanza rápidamente el 1 en el eje X y se mueve un poquito más y llegar al 1 y en el eje Y ¿cierto? bien les propongo que hagamos un pequeño descanso diez minutitos para pasar a ver el tema de los estadísticos más habituales de las discusiones de las marioneras ¿ya? ya revisamos tú a la vuelta de los diez minutos a las cinco veinte cinco ok ya muy bien bueno no sé se considera en particular luego la sintaxis es como de lenguaje interpretado en realidad tiene como esa característica ¿no? y lo que sí que está es igual que Pai en el sentido que está lleno de la formación digamos de ayudas en la red así que pregunta directamente en lenguaje natural lo que quieras hacer y tú vas a tener la pista ¿ya? y creo que o sea no es necesario que seas un experto en negro para que lo podas usar eso es lo que quiero decir pero obviamente es mejor que mires un tutorial para tener lo básico bien vamos entonces ¿no hay otra duda? ya vamos entonces a lo a lo a lo está listo el estadístico más conocido es la esperanza en el caso de las variables discretas se va a calcular como la sumatoria en el caso de las continuas como la integral x f de x de x también asociada a la esperanza podemos calcular la esperanza de funciones de la variable aleatoria y entonces en lugar de tener la expresión de x vamos a hacer g de x en los cálculos o g de x es continuo y dentro de las funciones dentro de las esperanzas de funciones un caso particular muy de mucha utilidad ¿cierto? el caso entre g de x sea la función x a la n y entonces en ese caso la esperanza de x a la n se denomina en ese momento la variable aleatoria y la esperanza es el primer momento de la variable aleatoria y se denomina negra las principales propiedades de la esperanza es que es una función lineal en la variable aleatoria que significa que la esperanza de x más g donde hay que son constantes es exactamente igual a a por la esperanza de x más g y que la esperanza de dos variables de x más g se escribe como la esperanza de x o la esperanza de y independiente de sin ninguna restricción sobre las variables x e y nos necesitamos tener independencia para tener esta expresión y eso proviene simplemente de la expresión tanto en la sumatoria como en la integración ¿cierto? ambas son funciones lineales bien el segundo momento de la variable aleatoria me permite calcular la varianza la varianza del segundo momento digamos deslocalizado ¿cierto? ya 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 la esperanza de x menos muy cuadrado esa es la varianza también ¿cierto? por las mismas propiedades que acabamos de ver recién en realidad la varianza no es más que el segundo momento menos la media al cuadrado de ahí mismo se puede deducir que la varianza de x más b es a cuadrada varianza de x ¿ya? esto es lo que yo en el momento denominé la bilinealidad de la de la variante ¿ya? porque entonces un coeficiente que está multiplicado está multiplicando a x ¿cierto? se transforma en sale fuera de la varianza por decirlo de algún modo como a cuadrado la deviación estándar ¿cierto? es justamente la raíz cuadrada de la varianza y luego tenemos el otro elemento importante en la covarianza que mide la relación lineal que hay entre dos variables aleatorias ojo que es lineal si hay una relación cuadrática entre x no lo vamos a percibir en el cálculo de la covarianza ¿y cómo se calcula la covarianza? como la esperanza del producto x menos la media de x o la esperanza de x por y menos la esperanza de y y si queremos calcular la correlación es la misma covarianza pero estandarizada entonces dividida por la varianza de x y la varianza de x y algunas propiedades es simétrica la covarianza de x como a y igual a la covarianza de y como a x la covarianza de x como a x es exactamente la varianza de x la covarianza de x más z como a y es la covarianza de x más cima la covarianza de x como a y esto proviene directamente de la linealidad de la esperanza la covarianza entonces de la suma se puede finalizar de los equis y como a y la suma sobre i de la covarianza de equis y como a y y esta interrecencia es muy importante la varianza de la suma no es la suma de las varianzas es la suma de las varianzas más inferna que es dos veces la covarianza de x como a y esto viene de la expresión cuadrática que tenemos ahí en el cálculo de la esperanza de la varianza así que esto está incorporado al segundo momento y la generalización de esa de esa relación es que la varianza de una suma de las varianzas es la suma de las varianzas más todas las covarianzas a pares en que y es quinto de j que viene a ser el término que reemplaza a estas dos covarianzas de x como a la suma sobre y j se pasa dos veces pasa una vez por i j y la otra vez por j i y ahí aparece el 2 que está bueno la expresión 5 es demostrar estas propiedades y también demostrar que si y son independientes entonces la esperanza de x es el producto x por i la esperanza de x con la esperanza de y esto es directamente de la definición de independencia que me dice que dos dos variables son independientes si el producto si la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad de producto de aquí mismo resulta que la covarianza de x con la i es cero y que la varianza de x con la i en el caso de independencia es la suma de las covarianzas esto es cierto lo que tenían que utilizar para el caso para el ejercicio ¿de el diagnóstico? del diagnóstico sí en el ejercicio 6 7 no sé bueno una es que tenían que calcular la la varianza de la media la varianza de la media como era la media de n variables de actores idénticamente distribuidas normal no sé si era normal idénticamente distribuidas e independientes entonces por eso la varianza es del promedio en el fondo de los x barra que es la varianza de los x dividido por el nada bien es justo mucho bien ah otro estadístico muy útil asimetría cierto para ver cómo es la distribución que se calcula a partir del tercer momento estandarizado se dice porque hemos sacado la media por la varianza por la desde el estandar al cubo y eso se puede demostrar que en realidad tiene su expresión de ahí y cortosis que me da una medida de lo cercano o no que estamos de la distribución normal ya que es el cuarto momento ya estandarizado en qué sentido está lejos de la normal en que cortosis de la normal es igual a 3 ya entonces cualquier valor que se desvíe de 3 que es mayor casi distinto de 3 significa que se aleja de una normal en el sentido de tener con las más altas que la normal y estar más concentrado en torno a un valor central a lo otro que me olvidé decir aquí que la esperanza es el estadístico digamos para caracterizar los valores centrales de una institución ¿cierto? es uno de ellos también tenemos otros estadísticos que también son medidas centrales en la mediana que es muy útil cuando estamos fuera de la hipótesis de la normalidad más representativa que la media en general cuando tenemos hipótesis más repartidas y también tenemos la moda otras medidas de sensualidad y medidas de dispersión entonces la más conocida es la variante y la de sensual y entonces tendríamos para completar esta descripción de la hipótesis la simetría con el hipótesis y la hipótesis para la cercanía con la hipótesis y la hipótesis asociada a todo lo que hemos visto aquí ya podemos negociar en la ley débito de los grandes números que me dice que el promedio de los XI X barra digamos se se acerca a la a la esperanza a la media de la XI de la XI donde hay XI un conjunto de N variadas independientes y identicamente distribuidas la varianza es muy diferente que es encima cuadrada o sea son dos que en la misma estructura entonces en ese caso la media tiende se dice en probabilidad a la media de la muestra o sea de la media de las variedades ¿bien? ¿por qué? porque cumple este límite entonces este es en probabilidad a diferencia de en el caso de la ley fuerte ¿cierto? que es otro teorema que vamos a ver más adelante ¿no fue una consulta? ¿cuente? ¿cómo se lee eso de ahí ese límite? este límite dice que en probabilidad la media la variable de la digamos la media de las otras variables con Berjamud esto es lo que nos permite o sea bueno en realidad lo que nos permite después calcular el intervalo de confianza para la media en realidad es el límite central me dice que la media se distribuye en el límite se distribuye como una normal centrada en muy y ahí se pueden obtener ese valor de confianza aquí esto es un poquito más de él porque es una convergencia en probable esto solamente me dice que esta media es muy probable tiene probabilidad de una probabilidad grande de tener el mismo valor que muchos cuando le tienes tiempo o sea esta media está todo lo cercano a uno que yo quiera también uno lo dice así es que eso es más como de límite puede ser tan cercano como uno quiera exacto pero en probabilidad bien ese igual era un problema que salía en el diagnóstico nos decía que se vio un conjunto de galaria independiente con media mu y si acuerdas la media de todas las no pero ese era solamente operatoria de esperanza y varianza no podía caracterizar en el fondo la esperanza y la varianza de la media sí y en qué caso la esperanza calza con la media mu en ese que estaba ahí calzada pues porque si tú tomas ahí esperanza la esperanza es lineal la esperanza la suma de la esperanza de lo que y la suma de las esperanzas perdón la esperanza de la suma de lo que dividido por n es uno sobre n la suma de la esperanza de lo que y cada uno de ellos sí bueno es un operador lineal en cambio la varianza es dividido por n cuadrado sí y como era dividido bueno al sacar raíz te quedó al final lo que le pedí bien la regla de Bayes la escribimos en términos de variabilidad aleatoria que es lo que está ahí la probabilidad de y dado x es la probabilidad de x dado y por la probabilidad marginal de y dividido por la probabilidad marginal de x y esta probabilidad de x todavía la podemos seguir por las probabilidades totales como condicional de y por la probabilidad de y sobre todo los y de las posibles que venía siendo la partición que teníamos en la expresión con el con el con el bien y esta suma actualmente podría estamos hablando de densidades aquí aparece una integral bien vamos a las distintas variables aleatorias vamos a hacer una revisión no exhaustiva pero van a quedar algunas de tareas la más sencilla de todas las variables discretas es la verificia por la que nos modela el lanzamiento de una moneda 0.1 distrito a falla la probabilidad de x igual a 1p y x a 0 es 1 menos p y eso uno lo puede escribir astutamente como p a la i factor de 1 menos p a la i donde i vale 0 o 1 cierto es una forma comprimida de escribirlo en la primera línea a partir de eso la cálcula esperanza es simplemente t cierto porque de las dos posibilidades solamente suma el cálculo igual a 1 entonces me queda t y para la varianza calculando el segundo momento que también es p entonces es p menos p cuadrado y eso lo hizo que p por 1 de más p la simetría de modo como es una es algo que digamos simple es fácil de calcular es que en estos valores para la binomial se recuerda que es la es la suma cierto de los éxitos en el ensayo independiente idéntico de parámetro t entonces la probabilidad de que se igual a k es esa combinatoria el es pobre por c de la k por 1 menos p de la n menos k y toma valores posibles entre 0 y en el mayúsculo la esperanza es nt la varianza es n2 por 1 menos p el susto siempre la simetría es s y el susto es c hasta ahí valores teóricos el ejercicio 6 de este notebook es que deduzca la expresión de simetría o corto para ver y la expresión de varianza y varianza para la binomial solamente para no complicar en la vida porque la binomial se hace un poquito más pesado el cálculo de terceros cuarto momento ¿qué forma tienen estas distribuciones? aquí tenemos la binomial la binomial para distintos parámetros entonces esta es la distribución puntual porque es una variable discreta el R si es puntual igual le llaman D como decía pero ojo que como es discreta estamos hablando de una probabilidad puntual y aquí lo tenemos con el mismo valor de M pero con distintas probabilidades de éxito 0.3 0.5 y 0.7 entonces 0.3 me da una 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 asimétrica hacia la izquierda 0.5 como una normal y 0.7 es con asimetría de la derecha ustedes evalúan esto en los coeficientes esto por ejemplo cuando P es menor que 0.5 entonces la asimetría toma un valor positivo y si P es mayor que 0.5 es un valor negativo bien exponencial exponencial es una variabilidad relatoria continua pasa lambda la densidad es lambda por el elevado menos lambda x valores positivos se modula modulamos tiempos con la distribución exponencial la acumulada en la integral de esto es 1 menos por el de menos lambda x la esperanza es 1 sobre lambda la varianza es 1 sobre lambda cuadrado la simetría fija es 2 como la simetría de la normal es 0 bueno esto significa que es asimétrica asimétrica con valores digamos está más centrada hacia la izquierda de la media y cultosis 9 eso significa que está bien alejada de una distribución normal pero cerca más 3 y hasta 1 para la expresión para la exponencial la pedida es que deduzcan las expresiones de esos 4 estadísticos bueno la exponencial es súper fácil de integrar los 4 primeros momentos no son difíciles ahí están los ejemplos de exponencial es cierto punto de partida donde pasa en 0 que esto me da el valor de lambda en definitiva es lambda igual 0 5 lambda igual 1 y lambda igual 2 cuanto más grande el lambda más probabilidad inicial siente más rápido 0 cuanto el lambda es más pico siente más lentamente ¿sí? normal normal o gaussiana sustitución general la media es muy la varianza es cima cuadrado la simetría es 0 y el cultosis es 3 a veces se habla de cultosis corregido que es la misma expresión de cultosis menos 3 entonces en ese caso la distribución normal tiene un cultosis pero es depende del libro que tomen cuál expresión de cultosis corregido también bueno aquí dice esta es la distribución de probabilidad más utilizada muchas variables se distribuyen aproximadamente normal en altura precios en el trabajo etc y permite moderar también los errores o ruidos a partir de la normal se reduce el teorema libre central muchas especies de hipótesis paramétricos están basados en que los datos pueden ver en la normal y en el fondo está la base de toda la inferencia estadística clásica entonces dado eso es muy importante verificar cuando un conjunto su dato es normal o no ya y para eso es que esta es normalidad además de un texto pero está el de capítulo y también la gráfica de los presentiles el tipo que se denomina que son modos entonces de crear datos contra esta hipótesis aquí tenemos una gráfica de la normal con distintos parámetros lo que hemos modificado aquí en los parámetros es básicamente la varianza misma media es cero varianza varianza distintas al que se no estándar perdón y salvo la última la que está en gris que tiene está sentada no y ahí entonces están las densidades obviamente mayor los pies en estándar más amplias las colas cuanto menos la pieza en estándar por ejemplo la más abusada la que tiene más concentrados los datos en torno a la media se usa mucho la normal estandarizada ¿cierto? que es se le da la media z que es la es la versión en la media cero y la la estándar es uno esa es una expresión simplificada dada una distribución x normal en un cuadrado siempre podemos transformarla en la estandarizada y aquí tenemos entonces lo que se nos viene la regla empírica 68 95 99 7 que nos dice que dado que tenemos unos datos normales de sigma cuadrado la probabilidad de que los datos estén entre mu y mu más menos de sigma es 99 puntos 100 o sea prácticamente todos los datos que es normal van a estar en ese rango y el 95% va a estar entre mu más menos dos sigma y el 68% entre mu más menos sigma entonces eso puede ser un test facilito de está tratando de eliminar si los datos son normales o no deberíamos tener valores cercanos eso en la distribución empírica la distribución empírica es simplemente tomar el histograma de los datos en lugar de compararlo con la distribución y aquí viene entonces el teorema del límite central que me dice que la suma de n variadas mediatorias independientes de la primera y idénticamente distribuidas de media mu y varianza sigma cuadrada entonces esa suma menos n grande mu dividido por sigma raíz de n la probabilidad de que de que esa cantidad sea menor igual que z es exactamente igual que una normal 0 1 lo que he dicho en otras términos o sea esto lo podemos reescribir ¿cierto? como dividiendo por n arriba y abajo me queda me queda n menos 1 dividido por sigma raíz de n entonces es otro modo de decir que n es la media de la salada de la promedio de la salada varia aleatoria cuando el equin infinito se distribuye como normal de sigma cuadrada m estos eran los mu sigma cuadrada que veíamos en el diagnóstico ¿cierto? se puede controlar la media de la m y la varianza de sigma cuadrada 2 bien y el último ejercicio es completar este nombre con las distribuciones multidimiales uniformes y cuadrados de sude y este en lo que resta de la sesión les propongo que avancen en el norte y me vayan haciendo las consultas que tengan si les parece pueden trabajar en dupla depende si en como pero la entrega es individual ¿ya? ¿Quieren que lo quieren estar en salas aquí? ¿Cuándo se tiene que subir? Eso me iba a preguntar ¿Cuándo quieren? Uf ¿Cuándo se va? ¿A fin de semestre? No, no, no No En cualquier antes del otro jueves esa es mi condición porque el otro jueves van a partir con otros puntos entonces tienen que estar resueltos Sí Miércoles 23.59 ¿Qué tal largo es y se podría entregar no sé fin de semana o bueno ya Ahora si quieren una fragmentación antes del jueves tiene que ser antes del miércoles El domingo ¿no? O Esta semana es feriado podría ser el lunes porque yo espero no trabajar el lunes Entonces Si la entregan el lunes 12 yo me comprometo a hacerle una mira antes del jueves Entonces normalmente sería entregarla los días domingo para las otras tareas La verdad es que yo estoy más o menos dispuesta a que sea el domingo o el lunes ¿Qué prefieres? Démosle el lunes ¿Lunes? ¿Siempre más tarde ¿Mejores estos felices? Siempre y cuando haya tiempo para el feedback Ya Perfecto Por mi parte el lunes me parece bien Lunes en este caso 12 hasta la 17.59 Plazo No Bueno Igual tienen que revisar esta decisión con Pablo porque la próxima sesión creo que es con él ¿No? Sí 3 y 4 Sí Sí Pero conmigo están bien los lunes ¿Bien? Pero de todas maneras yo les insisto a que sienten ahora trabajar todo lo que puedan avanzar de aquí a las 7 será menos por fin de semana ¿Profe va a ser lunes a las 00 o lunes durante el día? Lunes todo el día cosas que a las 5.359 Ahí Y hacemos lo mismo que hicimos con el diagnóstico de que yo les haga un formulario y eso ¿Está bueno eso? ¿Sí? Sí O lo subimos cada uno a su GitHub yo creo para que lo pueda ver directo también pero me tendrían entonces que enviar el enlace por correo ¿Sí? Lo que ustedes prefieran Ya sí mejor Ya Entonces me envían un correo con el enlace a su GitHub ¿Sí? Sí Muy bien Un correo o un correo un solo lugar porque si no voy a vender con todo Ya ¿Todos tienen mi correo? Sí 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 Bien Yo voy a estar aquí así que cualquier duda me consultan Trabajen en grupo Aprovechen de conversar un poco ¿Va a parar la grabación? Voy a parar la grabación ¿Va a parar la grabación?